Venga a tus cuadros, un doscientos. He estado con mi novencio. Bueno, lo voy a grabar. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Quieren que te coche? ¿Quieren cochar? Bueno, vamos a poner las manos así. Bueno, ¿quiere el dioptizador tu pendeja, eh? Es cochar. Yo soy de la cruz, que es cochar. ¿Quieres cochar, señor amigo? ¿Quieres culiar, pues? ¿Quieres culiar? ¿Quieres sacar el pendejo que pone el cabalco aquí? Es que acabo de ser papás, señor Nico, está muy feliz. No, ahí está el chamaco todavía, mira. Bueno, pues. ¿Ya se acabó de saber? ¿La gente quiere ver y notizarlo? Sí. A ver la pendeja que le dije. Ven para acá. Bueno, vamos a poner las manos de la cruzada. Ah, ¿así, así? En cuanto a tu perra, vale que te... ¡Lárgate aquí que no entiendes o qué fue! ¡Guarda! ¡Guarda! ¿Dónde verga está en cuanto a tu perra, vale? ¡Guarda! ¡Ay, pinche! ¡Arriba! ¡Soy invisible! ¡Shh! ¡Dónde está el puente! ¡Me agarro! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Si me gustan! ¡Grandote, si quieres! ¡Vente! ¡Shh! ¡Vente! ¡Vente! A ver, gata. Cuando, cuando el rey señorico, usted va a desperdir su show, porque se terminó en ese momento. Cuando, cuando el rey señorico está sentado, va a empezar a gritar muy fuerte y aplaudir muy fuerte, porque se acabó el show del mico. ¡Una, dos, tres! Bueno, ya vamos a dar por terminado este show. Espero que les haya gustado. Y los espero el día de mañana a la misma hora. Y no va a estar el puto del mico. Vamos a estar... Vamos. ¡Despierten todos!